Desde junio, la delincuencia atacó los paraderos del SITP en Bogotá. Se han robado al menos 1.300 señales verticales y desvalijado los puntos de espera. Hemos tenido pérdidas totales, incluyendo daños en paraderos como este que estamos viendo acá, entre señales y paraderos, cerca a los 1.800 millones de pesos. Sin embargo, solo la fecha se han reparado y reforzado 258 puntos, dada la complejidad del material, y que solo una cuadrilla de la concesión trabaja en las noches en ello. Normalmente estos son elementos que, al ser hurtados, son vendidos en un mercado ilegal de chatarra. De modo que aquí lo que estamos haciendo también es un proceso de investigación criminal. Dicen las autoridades que hay dos investigaciones vigentes para desarticular las organizaciones criminales detrás de los robos. Sin embargo, son pocas las capturas a la fecha. Nosotros directamente, en materia de hurto de estas señales, hemos logrado la captura de seis personas. El distrito lanzó la campaña Párate en la Raya, para que la ciudadanía, a través del 123, denuncie masivamente el robo de estos elementos.